Como una pantera en la selva, cada día tienes la oportunidad de despertar tu fuerza interior y acechar tus objetivos con determinación. Deja que la pasión por el crecimiento te impulse hacia adelante. Cada paso que das te acerca a la grandeza que llevas dentro. No te conformes con menos de lo que mereces. Levántate, persevera y demuestra al mundo de lo que eres capaz. Eres poderoso, eres valiente y estás destinado a brillar. Se la pantera que avanza con gracia y poder.